Hola Hola chicos soy Kikachekar Gamer bueno es muy difícil de encontrar en mi canal pero solo de subir un video se llama jugando grande bueno esta es mi casa persona actualizada aquí esta la tele el video anterior se cancelo porque aparecio algo de camara tool y se cancelo automaticamente al patio sigue hablando espera graba esto le mando saluditos a Trolli y una de presión se pasa es un bolso de trolli y es un peluche de pez en la casa tenemos un peluche de luz de pez pero esta es mas adelante andre mira que es un encendido andre mira que es un encendido ah 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 ay todavía le tengo la cámara se esta haciendo fuerte puedo desinstalar algo que ya no utilizo ya y ya van a valer mal ah pero quica que que paso pero quica abajo su mecha piste recoleta los aguacates mientras tu rápido antes de que el perro se los coma no se puede decirnos de lo que se viene y nunca canales esta es la torre y hable de mi bebé de la cabeza ah ah se pasa ah no tú para allá ah papalota ¡Vamos, Fabio! ¡Tome esto! ¡No, pero siempre! ¡Ay, algo mal! ¡Tú me tiras de ala del suelo! ¡Ahora, pero estoy solos en una suerte! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ahí hay! ¡Ahí hay otro aguacate! ¡Tú palos allá! Ya que me tengo que encargar de todo. ¿Por qué yo siempre tengo que encargarte? ¡Apúrate! ¡Esta rama se cayó! ¡Toma! ¡Toma! ¿Pero de dónde se cayó esa rama? A ver... ¡No lo sé! ¡Ahí vi! ¿De dónde? ¿Dónde? ¡Ahí ya lo vi! ¡¿Qué es?! ¡No tengo para grabar una niña en cacahuasca! ¡Te cagaste! ¡Oye! ¡No has visto antes! ¡Mala suerte! ¿Por qué? ¡Se cayó esto y no va a... ¡Ah! ¿Se cayó por el viento o qué? ¿O qué? ¡No sé! ¡Ahí hay un cacahuate! ¡Cacahuate! ¡Aguacate! ¡Esto se lo consume! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Todavía hay uno ahí! ¡Tú agárrenle! ¡Pero que yo tengo la tablet! ¡Y sí! ¡El momento perfecto para grabar! ¡Mala suerte! 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 ¡Esto que en San Juan! ¡Las suerte! ¡Ahí hay otro! ¡Mala suerte! ¡Aguacate! Xavi, ¿cuántos? Aguacate tenemos. Este recibe dice aguacate en lugar de chahuate. ¡Oye, ahí hay un aguacate! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma!